Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días ¿Este vez es entrada? Sí ¿Dónde está buscando el señor Juan José Ortega? En tesorería lo encuentra él ¿Eres tesorero? Sí Buen día ¿El señor Juan José Ortega? ¿Sí? Ah, ¿me permite un segundito? Sí, ¿qué necesito? Si son tan amables A ver Un ratito Estarían circulando cheques del Festival de Norte del Careño y está tu firma ¿Vos firmaste esos cheques? Eso lo ven todos los legales y bueno, como le dije yo para hablar necesito la autorización del intendente y la parte legal Claro, o sea pero no nos podés confirmar si lo firmaste o no ¿De quién? No, no, la verdad que no ¿Pero sabía de la existencia de estos cheques? Sí La verdad que no no tenemos esa y bueno si han corrido versiones todo eso está en la justicia Ajá Sí Yo como le dije yo este ahí está en la parte legal y puede hablar con ellos directamente para que ellos le evacúen las dudas todo eso Bien Te vuelvo a preguntar y no te molesto más insisto ¿Vos firmaste alguno de esos cheques o no? No 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 Esto tiene que ver con la organización del enero tricaleño del último enero tricaleño donde la municipalidad se lo concesionó a una productora de Buenos Aires que estaría en ese momento la tenía la titularidad un ex jugador de fútbol que no me acuerdo en este momento Mancuso y este señor Pedroa Pedraza Pedroza Efectivamente así Hoy está en un instante judicial Hay cheques que han aparecido que no tienen nada que ver con la municipalidad Hay algunos proveedores que nos están exigiendo el pago a nosotros que nosotros como te digo al haber concesionado a una empresa productora la responsable de los pagos la organización y la digamos que el evento se lleve a cabo era esta productora de Alejandro Mancuso nosotros tenemos el instrumento de concesión a la productora que vino Alejandro Mancuso es más te voy a decir algo más la hija de Alejandro Mancuso vendía dentro del mismo predio del festival presentaron los papeles de su productora nosotros veíamos conveniente porque no está no está en condiciones en ningún municipio lleva adelante semejante espectáculo y se lo concesionamos a una productora privada ¿Cómo se contrató el predio? El predio se hizo el contrato de alquiler con la productora la productora es el predio independiente de nosotros nosotros lo que hacemos es controlar la habilitación controlar la capacidad la autorización de la policía los rebares los rebares perdón para la bebida alcohólica es lo único que hacemos en un municipio ¿El predio aquí pertenece a algún club o a una persona privada? Mira sé que es del señor Martínez que él también me adujo a mí personalmente él también hizo la denuncia tiene varias denuncias ¿En qué etapa está la instancia judicial la causa? Están en la etapa de instructores se libraron algunos oficios nosotros también hemos hecho unos pedidos de informes que los elevamos en su correspondiente tiempo pero te voy a insistir estamos recién también dilucidando cuánto puede haber sido el perjuicio ¿Cobraba entrada o no? Bueno, insistirte lo que pasó en el evento particularmente ya es todo responsabilidad de la productora sí, lógicamente si vos tenés un grupo me imagino que ellos cobraban algún tipo de entrada personalmente no vine pero sé que cobraba la entrada ¿Ustedes sabían doctor que durante dos o tres días una empresa de sonido no pudo retirar los equipos del predio? ¿Denuncia de que había gente del municipio que no lo dejaba que retiraran? ¿Tuvo que intervenir el juez de paz? No, mira eso es falso personalmente hablé con el dueño del equipo se contrató personalmente por teléfono perdón con nosotros entonces no teníamos ningún problema que retire porque quien le debía era esta productora no nosotros si nosotros no teníamos que garantizar nada con el pago lo que sí en un momento le dijimos cómo podíamos acercar la dirección de esta gente porque ya cuando se fue a contratar las direcciones no estaban para solucionarle al dueño del club a ver si le podíamos dar intermediario a nosotros para poder pagar el alquiler pero no podíamos retener el señor vino vino con su equipo y se llevó las cosas llevaron los quiocos y todo lo que sonido no hubo ninguna intervención que te puedo asegurar